Hoy en Mujeres al Borde Buenas noches mi gente querida Hoy tenemos un temita muy chévere aquí en Mujeres al Borde Porque vamos a hablar de todo lo que ha pasado Con la llegada de las redes sociales Que se ha convertido en más que un entretenimiento Y una manera de conectarnos Incluso en un negocio Y no solamente para los famosos Ahora definitivamente son los famosos Y la gente del medio Los que más se están exponiendo Al mostrar tanto De su vida personal Que ya no es personal Es pública Pero con la llegada de sus ventajas Llegaron también los haters Que son esos personajes venenosos Que tienen una amargura en su vida Y se sienten con el atrevimiento Y la osadía de entrar a tu red social Incluso aunque no seas famoso Y ofenderte, denigrarte Calumniarte O simplemente decirte una dura verdad Que no tiene derecho Aún sea una verdad A maltratarte con ella Porque eso es cyberbullying Y de eso vamos a hablar esta noche aquí En Mujeres al Borde Yo trato de sonar con lo que yo quiero Y cuando yo quiero Prefiero yo decirte las cosas A que tú especules Las ofensas no son permitidas Comente lo que usted quiera sin ofender Si usted sufre tanto Entonces, ¿por qué me sigues? No promuevas la mediocridad Que una figura pública le responda Para este hater Sí Aquí y ahora en Mujeres al Borde Estoy feliz con este panel que tengo De buenos amigos, comunicadores y periodistas Un aplauso para mis panelistas Miralba Ruiz Un placer Mi amiga querida Y con Pueblana de la Vega Sí Me encanta juntarme contigo Porque siento que tenemos Como una línea de pensamiento similar Por primera vez una mujer al borde Ivón Peraja Gracias Feliz, feliz De esta invitación Bienvenida, mi amor Él ya es de la casa Me encanta lo hecho público Porque es sincero, auténtico Y es de los buenos José Ángel Morvan Al borde, buenas noches A todos los que están en cinturidad Gracias Mi amor, eso me la he hecho la crey yo Yo soy la cúpida Sí, sí, sí Yo le dije Ingrid, dale una oportunidad Que ellos son chulísimos No, mi amor Los invité al programa Tú supiste Pana Sí, sí Y por supuesto Ella es mi hermanita Mi compañera de todos los días Nuestra versión radial Y ella es la mujer al borde Gaby de Sánchez Bueno, mi gente Esto es un tema de fuego Y lo vamos a tratar sin tabúes Porque ya nos está preocupando a todos Alarmante Claro Es el efecto haters En las redes sociales Que definitivamente Me atrevo a asegurar Que aunque no somos los únicos A la figura del medio Ya se está abusando Y se nos está mortificando Contrariando Y yo quiero que lo hablemos Y definitivamente Hay que hablar de las redes sociales Y como diría Gaby No la vamos a satanizar Pero con las redes sociales Llegaron ellos también Sí Y con las redes sociales Y más con Instagram En Instagram fue donde El boom De que la gente Pudo explotar ese odio Hacia las figuras Hacia los artistas Sin tú saber Que esa persona Tenía ese odio contigo Ese sentimiento encontrado Pero yo creo que el problema No son las redes sociales Lo que pasa es que las redes sociales Lo que hacen es ponerle una lupa O un foco Arriba de lo que somos nosotros Es como magnificar La realidad Entonces sencillamente Lo que puso en evidencia Que hay gente llena de odio Que hay gente llena de bullying Que critica Fue el Instagram O sea que nosotros Deberíamos de agradecerle Porque esto nos ayudó A reconocer Que hay un problema de conducta Y que nosotros sentimos Que tenemos permiso De decirlo Que a nosotros Se nos pegue la gana del otro Sin entender Que hay consecuencias Sin embargo Ustedes sobre todo Que además de comunicadores Son periodistas Del mundo del entretenimiento Pudiéramos decir Que hay figuras Que buscan Provocar los haters Como dirían En el argot Los creadores de sonidos Sí Claro que sí Porque son esas personas Que tienen el ego muy bajo Y quieren elevárselo Con una publicación X Para lograr que los fanáticos De otro artista O figura pública Los ataquen Y convertirse Y tener el engagement Que su red social necesita Que eso es otra cosa Muchas veces no tienen El engagement En su red social Para poder vender Con esto de la publicidad Que tenemos en las redes sociales Y crean a través de esos haters Ese feedback Que no lo tenían Pero eso está muy enfermo Porque tú crees Aunque sea que te odien Pero que te conozcan Dicen que sí Dicen algunos expertos Que es mejor Que hablen de ti Aunque sea mal A que no hablen ¿Qué tú dices Miralba? Mi querida amiga Gaby Castellanos Dice que ese concepto De publicidad Ya es muy 90 No es verdad No es verdad Que la publicidad negativa Es bienvenida Porque en realidad Nadie quiere publicidad negativa Entonces ahí caemos En lo que dice José Ángeles Buscar el sonido Yo particularmente Soy de la que prefiero Que no se hable Y que se enfoquen En mi trabajo Y en mis resultados Que obvia mi vida personal Por eso soy tan celosa De ella Yo trato de sonar Con lo que yo quiero Y cuando yo quiero El sonar de gratis Por sonar A mí no me parece Nunca de beneficio A mí me pareció Muy interesante La campaña que hizo Cervecería Nacional A propósito de los pasados Premios Soberanos Donde tú fuiste Parte de las protagonistas Donde buscaron De alguna manera Llamar la atención Y fue el caso tuyo En la alfombra roja De un público Que se convirtió En hater Pero al final Era con un propósito Así es De motivación Para parar este bullying ¿Cuál fue tu experiencia? Haciendo la campaña Pero en la vida real También Para mí Mira En la vida real Yo primero tengo muy claro De que estar expuesto Nos va a traer opiniones a favor Y opiniones en contra Yo no me voy a disculpar Por ser una figura pública Es lo que yo elegí Es lo que me gusta Yo entiendo que hay una cuota De rechazo De gente que no le gusta Lo que tú haces Y eso es válido Lo que no es válido Es que eso se convierte En un motivo Para ofender Para denigrar Y para traspasar Los límites de comunicación Una crítica Una opinión Siempre es bien recibida Pero una ofensa No 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 hay necesidad de hacerlo En el caso mío Las ofensas Nunca han sido personales Yo no Nunca he recibido Ese tipo de ataque Las veces que me ha ocurrido Primero me ocurrió Un soberano Con un vestuario Por mis senos Que no tengo prótesis Que Tres días después Hace como tres años Esa fue la razón Por la que Cervecería Me eligió Para esta campaña De ahora Me dijeron Nosotros queremos provocar Eso mismo Pero Como aquella vez fue orgánico Esta vez vamos a provocarlo Y queremos que tú Reacciones Como reaccionaste Aquella vez En esa ocasión A mí no me importa Que critiquen un vestido De verdad O sea Un vestido Es un vestido No hay más de ahí Exacto Lo que me preocupó En esa ocasión Fue ver Que muchas mujeres Tuvieran en su cabeza El concepto De que si tú no tienes prótesis Tú no estás bien Y no es verdad Por eso fue que tres días Después de las críticas Respondí con un post En donde No satanizo la cirugía Pero les digo a las mujeres jóvenes Que la línea Para llegar al éxito No es quirófano Éxito No El quirófano es una opción No una prioridad La real vía De llegar al éxito Es estudiarte Prepararte Trabajar Y si te da la gana Pasar por el quirófano Exacto Pero no fue por el vestido O sea A mí Te repito Ingrid Todos los años Hay gente que odia Y que ama la ropa Una ropa Y no son diseñadores No son asesor de imágenes Ahora mismo todo el mundo Asesor de imágenes Ahora mismo todo el mundo Sabe maquillaje Sabe peinado Sabe de todo Todos en las redes Saben de todo Y yo creo que es donde Yo como ser humano Entro verdad Como persona que usa Redes sociales Yo entiendo que A mí no me importa Que tú hables de una ropa Que tú digas que te gusta O no te gusta mi trabajo Porque es tu opción Es tu derecho Y al final yo estoy ahí Proponiendo algo Y a ti te puede gustar O no Te puede gustar Pero cuando tú tocas Mi dignidad Cuando tú empiezas A criticar Como yo soy Como persona Cuando tú te das permiso A insultarme Ahí es que yo creo Que nosotros tenemos que Empezar a construir Una barrera Y como Poner un poco de freno Porque hay un punto En el que Ya eso Tú no me lo dirías En la vida real Porque tú en la vida real Puedes venir y decirme No me gusta tu vestido Y está bien Pero cuando tú me dices Mala palabra en mi cara Y me insultas Cosas que tú no pudieras Decirme en la vida real Ya hay un problema Sin embargo El tema de las redes sociales Ha ido escalando A tal punto Que el otro día Tú mismo O sea Fuiste testigo O viviste Tristemente El bullying cibernético Llevado a la televisión A la televisión Y ya físicamente O sea Luego de unas declaraciones De equicomunicador Porque ni el nombre Quiero mencionarlo No porque fue a José Ángel Sino Sino a las personas Con cierta condición Homosexual ¿Verdad? Entonces no la palabra Utilizada en mediodía Ante un presidente De la República Dominicana Ante niños allí Los que estaban En televisión Viéndolo Esto Entonces voy yo Al Olímpico Al Centro Olímpico A ver un juego de bolivor Y estoy caminando Luego de boletería Para entrar Y alguien dice Ah pero ese no es el hito De fulano de tal Y yo sigo caminando O sea Porque tú con la palabra Que ese señor Profesó en Televisión Nacional Hizo que la gente En la calle Te pueda llamar De esa forma Eso es lo que yo veo más Un permiso inexplicito De una figura Muy popular Exacto Ahora No será la respuesta De los haters También un reflejo De cómo está nuestra sociedad Porque esa gente Son los que tienen más rating Lo que pasa es que hay haters Que son borregos Esta es la línea Esta es la corriente Por ahí nos vamos Si es acabar a Miralba Vamos todos a darle a Miralba Vamos donde Miralba Al de Miralba Que está el sabor Pero esos haters Que también son haters falsos Van a tu página Y te alaban Cuando tú vas Y buscas tu foto En las páginas de Chisme Porque muchos te comentan Te están acabando O sea tú no te entiendes Si te aman O te odian Las dos cosas O te odian Dependiendo de donde Se recomienda La tuya te aman Exacto Por eso yo nunca me llevo También de los comentarios Solamente de la mía Porque la mía no Es la mía Yo soy la favorita Mi locutora favorita La más bella La más que sea Yo quiero ver a esa persona Como comenta Cuando yo vengo por ejemplo A un programa como esto Que entonces suben la foto Yo quiero ver abajo Que dicen tus seguidores O que dice ese seguidor mío En la tuya ¿Qué tanto te afecta a ti Que eres una figura joven Pudiríamos decir En este medio ¿Qué tanto te afecta a ti El comentario de los géneros? Porque tú Ustedes están también Muy expuestos Porque ustedes son Los que nos dicen Todo lo que está pasando En la pármula Claro, claro, claro No hay más nada que hacer Confundimos la libertad Estoy citando a Gaby Confundimos la libertad De expresarnos Y creemos que usted Puede ir por el mundo Lacerando la integridad Del prójimo No es opcional Y tampoco es chiste ¿Qué te motivó a ti A subir ese post Después de la pausa? ¡Ay! ¡On fire! ¿Qué te motivó a ti A ese comentario Donde estabas sangrando Por alguna herida Para esta niña No cabes en el celular Y tú me estás diciendo Gordami La persona que estaba Detrás de esa página Hoy en día Todavía está presa ¿Qué te motivó a ti ¿Qué te motivó a ti A la pármula